Las preguntas del suscriptor. Claudia responde. Una de las preguntas que me hacéis mucho es si podéis hacer el buttercream con azúcar blanco normal. La respuesta es no, no se puede porque el azúcar es demasiado grueso y el buttercream os va a quedar completamente arenoso, así batáis mucho, mucho. Si no tenéis azúcar glas es preferible que os decanteis por una receta de un merengue que se puede hacer con azúcar normal porque es un azúcar que se va a hervir y va a quedar líquida, entonces va a quedar una crema muy sedosa. Pero el buttercream de toda la vida se tiene que hacer siempre con mantequilla de vaca sin sal y con azúcar glas. Gracias por ver el video.